Música Maman, la grève barré-moin, Maman, la grève barré-moin, Maman, la grève barré-moin, M. Michel, pas les bails de francs. Maman, la grève barré-moin, 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 Maman, la grève bar Oye, 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 M. Michel, paléba y de poing. Yo brulez con de becké, yo rincendie, pitación, yo. Magro y todo, sa, yo paya, M. Michel, paléba y de poing. Oye, 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 M. Michel, paléba y de poing. Oye, 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 M. Michel, paléba y de poing. ¡Gracias!